Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y damos gracias al Señor María, Madre Nuestra y en torno a ella, es en torno a María ahí estamos y debemos estar y es lo que Madre Santísima desea y quiere que estemos ahí, siempre con ella, siempre bendiciéndole, dándole gracias y bendiciendo su nombre, gracias a todos ustedes hermanos por estar con nosotros por compartir, la gloria siempre es para Dios y en este día, yo digo siempre la sorpresa y lo aprendí de Carlos Carreto la sorpresa de cada día, porque cada día el Señor nos sorprende con sus detalles de amor lo malo es que no estamos al pendiente y no tenemos esa finura de descubrir dónde y cuáles son dónde están los pendientes del Señor que están siempre en nuestra vida diaria ahí está, Él siempre se hace presente con pequeños o grandes detalles, pero ahí lo tenemos pues en este gran detalle de dejarnos amanecer de darnos la vida, de prestarnos salud damos gracias al Señor Nuestro Dios y ustedes también, hermanitos que están enfermos pues dice, Padre, yo que salud, usted ofrezcale al Señor Señor, te ofrezco esta enfermedad y te pido que si tú quieres me sanes hoy me puedes sanar hoy puedo yo ser libre y puedo estar en esta gracia de Dios Nuestro Señor gracias Señor por todo lo que nos das gracias por la alegría de vivir gracias por la alegría de ser y estar así es que nos preparamos para hacer ya nuestro vigésimo sexto día para la gloria de Dios vigésimo sexto día gracias por la gloria de Dios y así vamos a este vigésimo sexto día en donde Madre Santísima nos dice queridos hijos, siempre queridos hijos los he llamado aquí a mi alcoba para extenderles a ustedes esa agradable noticia de alegría les hago el llamado de los siglos los invito a convertirse en mi triunfo les pido solamente ir hacia adelante a compartir la gracia que he concedido a cada uno de ustedes deseo que ustedes extiendan la devoción al inmaculado corazón por medio de la consagración de sus corazones deseo que ustedes enciendan todas las almas al regalo que ustedes están recibiendo recuerden esto los invito a reunirse aquí en esta alcoba creen una unidad celestial la unidad de madre e hijo tráiganme sus corazones el día de su consagración vengan juntos Dios ecuménica, universal y globalmente eleven sus peticiones para el cumplimiento de mi triunfo como nunca antes yo estaré con ustedes vendré a recibirlos dentro de mi inmaculado corazón concédanme mi ardiente deseo queridos hijos nuestra señora fue creada para Dios solamente y nunca ha conservado nada para ella misma ella le presenta y le da todo a Dios uniéndose a él con mucha más perfección que el alma que está unida a ella nuestra señora es el eco de Dios a través de su corazón nosotros habremos encontrado la salvación eterna María le da vida al rey, al alma así como ella le dio la vida a Jesús ella es mediadora con las almas que son puras de corazón y de buenas intenciones y les da la razón de su ser y el poder fructificar en las virtudes con que ella misma fue adornada nuestra mente será iluminada por su fe pura el corazón será bañado por su humildad inflamado por su caridad hecho limpio por su pureza y hecho noble grandioso por su constante abrazo maternal esos son los frutos de nuestra consagración a su inmaculado corazón debemos acercarnos a nuestra señora con un corazón lleno de agradecimiento por las intensas e inmensas gracias y regalos vestidos en nuestra alma vertidos en nuestra alma por su permanencia en nuestros corazones la retribución más importante que recibimos de nuestra señora por nuestra consagración es que ella nos ama con un amor inconmesurable para el criterio humano ella acoge nutre el alma infantil conduce y dirige a cada alma personalmente la santísima virgen nos defiende y protege contra nuestros enemigos y contra nosotros mismos finalmente ella intercede ante Dios Padre en el cielo por cada alma puesta a su cuidado ella la preserva la cuida y la vigila y tiene en cada corazón la gracia de su inmaculado corazón nuestra señora vive en el centro centro perdón de nuestros corazones debido a la alianza de la consagración oh inmaculado corazón de María deseo presentarte mi inmutable esperanza para la conversión aumente en mí el fuego del sagrado amor envía a tus santos ángeles a abanicar las llamas de este amor para que pueda embelezar mi corazón y hacer fructífera mi consagración ayúdame a orar en todos los momentos madre querida para que yo pueda permanecer siempre en la presencia de tu santísimo hijo una mi alma con el espíritu santo para que pueda ganar la gracia de la evangelización de la santificación y de la oración continua alégrate llena de gracia el Señor está contigo vamos a hacer las peticiones por intercesión de nuestra madre santísima que el Señor nos conceda las virtudes todas las virtudes pedimos la virtud de la fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén pedimos la virtud de la esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén pedimos la virtud de la esperanza de la caridad perdón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén pedimos la virtud de la humildad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén pedimos la virtud de la paciencia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén pedimos la virtud de la perseverancia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén pedimos la virtud de la perseverancia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén pedimos la virtud de la obediencia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén ven Espíritu Santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios amén y decimos oh María transforma mi corazón como el tuyo colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud toma mi corazón querida madre consagrado como tuyo propio preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti ayúdame oh María en hacer tu corazón más conocido cada día Espíritu de Cristo despiértame Espíritu de Cristo muéveme Espíritu de Cristo lléname Espíritu de Cristo séllame oh Padre celestial conságrame a tu corazón y voluntad soy una fuente de virtud desee a mi alma como la tuya para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Ave María Purísima sin pecado original concebida y tenemos por acá por acá permítanme checar a Raúl y Mónica de Texcoco para agradecer la bendición recibida por la prosperidad negocio fe trabajo estudios de sus hijos por el eterno descanso de sus familiares por las ánimas benditas del purgatorio amén así sea tenemos también a Cruzita Hernández que bellamente se reporta buenos días Marelita Maestra Irán pido por eterno descanso mi hermana Claudia por eterno descanso mi mamá Rosa García González por todos los sacerdotes ustedes telefonistas saludos hasta pronto hoy nos toca el día 26 de los 33 días de consagración y ya me voy a trabajar ahora sí te tocó trabajar ¿verdad? cuatro días de descanso ¿qué tal? ajá ya ni quería se te había olvidado lo que era el trabajo ya no querías Cruzita bueno y tenemos pues por acá también ande que entraron muchas tenemos por acá también a Lourdes Hernández en Oxnard California por eterno descanso de Anastasio Rivera Ferrer Petra Pichardo Morales la conversión de su familia Hernández Cermantes los enfermos las ánimas del purgatorio y por todo Montemaría Lolita Pérez también en Los Ángeles California pide por el eterno descanso de Pedro Pérez creo que es Pérez ¿no? sí Pedro Pérez Oropesa y Francisco Flores dale Señor el eterno descanso luzca para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea Miguel Ángel Ramírez González pide aquí en Tijuana pide por Espíritu Santo para su nieta Estefanía Ramírez Cruz por su familia los misioneros de Jesús y de María muchísimas gracias Márquez Pérez también en Puebla pido Guillermina Márquez Pérez por el eterno descanso de mi hija Fanny Guadalupe Ramírez Márquez Palma Abelina Márquez padre Pérez perdón y por la niña Guadalupe Pérez Ramos pedimos también por Francisco Javier Ramírez Márquez por el eterno descanso de Guadalupe y Francisco Ramírez Quirós Leticia Barragán y Armando Moreno Ramírez por las benditas ánimas del purgatorio bueno pues aquí estas son las intenciones tengo a Francisco Álvarez en Otay Don Francis Dios me lo bendiga por el eterno descanso de su mamá Soledad Rocha sus papás Bernardo Álvarez oración por su hermana María Eugenia la conversión de sus hijos hermanos sobrinos Liliana Elena Margarita Brenda Jessica Verónica Ramírez Elizabeth Gabriel Ignacio Briana Cecilia su hija Mariel por su salud y finanzas y por mis enemigos por las ánimas benditas del purgatorio también claro que sí por todo Montemaría gracias gracias Dios me lo bendiga ahorita hacemos las oraciones Antonia Montaño de Otay oración por la sanación liberación de su hija Maribel Zamora Dionisia José Luis la recuperación de Fidel Angélica María la conversión liberación de su familia Zamora Montaño por las ánimas benditas del purgatorio y por el eterno descanso Raimundo Montaño por la salud oración de esta nación que tiene un problema en la espalda hay que checar riñones cuando darle la espalda hígado y riñones hay que checar por su salud ah bueno por ese problema si es dolor de espalda pues eso y si no pues a lo mejor puede ser la columna ¿verdad? por sus necesidades económicas sus nietos bisnietos especial Jonathan y la falta de trabajo dice y que no le falte trabajo por el problema legal de su hija Angélica María María Maestra Teresita en León Guanajuato por todos en Montemaría y por las intenciones bendiciones para todos por el profe Miguel Ángel en San Luis Potosí por Marcelina Casillas aquí en Tijuana y Juanita Rojas por sus intenciones y necesidades linda gracias bendiciones maestra Leonardo Aida Cruz por sus necesidades materiales y espirituales Antonia Castro buenos días madre buenos días por el eterno descanso de alma de mi papá y la de mi hermano Alonso ánimo Antonia María Eugenia Naja Rodríguez buenos días Mareli por mi hermanita Magui por favor oren por mi sanidad la alta presión el insomnio por mi sistema nervioso gracias a Dios le bendiga grandemente hay que checar que está tomando que medicinas y todo eso a veces las mismas medicinas que tomamos nos alteran todas estas situaciones el sistema nervioso Ana López pide que hoy sea un buen día para ella para sus hijos José Luis Vicente Rafael y su esposo también pide por su hermana Roxy López su hijo su esposo su madre ayúdanos señor no nos dejes sana nuestras enfermedades las benditas ánimas del santo purgatorio lo fiel de difunto especial por mi padre José Luis López dale el eterno descanso ahí de chanes y luzca para él la luz perpetua por mi vecina señora Cristina que está en terapia por su familia dale fortaleza confianza y también Cookies Rivas por toda su familia que Dios le dé la salud y bienestar que necesita Altagracia Mercedes que bonito nombre yo me hubiera que llamada Altagracia ustedes no saben pero me gusta mucho ese nombre Altagracia no sé por qué me gusta por delfín me voy a poner madre Altagracia de algo verdad Altagracia de María algo así sería bonito verdad voy a poner Altagracia a verán a la madre Lupita el padre le puso Lupita y es Rosario nada de María ni de Guadalupe le puso Lupe Guadalupe del Rosario de no sé qué de las Mercedes del Niñito Jesús quien sabe un montón que le puse voy a poner también Altagracia me hace muy bonito no sé por qué Altagracia fíjense quién es la Altagracia María Santísima entonces Altagracia me gusta dos nombres eran los que me gustaban mucho Flor de María y Altagracia me encantan por Delfín Ramírez para que Dios le quiten ese mal resentimiento que él tiene en contra y su conversión Margot Yenke por todas sus necesidades e intenciones que son muchas Ariel Fe por sus necesidades materiales espirituales Ana María Carrillo Valdés muy bien aparta el orgullo la soberbia de José Juan Olivares y de todos por las necesidades económicas espirituales de la familia Ruth Margarita Jesucristo Rey de Rey está en misericordia de mi familia y del mundo entero Norbey yo creo que Norbella Muñoz por sus necesidades e intenciones Audelia Arteaga por todos sus niños del mundo los que sufren por sus padres y los que usan drogas terrible de la verdad Dios nos va a pedir cuentas ¿saben por qué? por los niños es una cantidad de niños que sufren unos están siendo sacrificados para Satán otros están siendo violados marginados otros muriéndose de hambre y otros metidos en la droga niños metidos en la droga otros presenciando todas las canalladas de sus padres terrible Dios va a pedir cuentas por eso Lalis Bravo por sus necesidades e intenciones Sergio Faustino sus necesidades materiales y espirituales bueno pues que Dios me le bendiga gracias por estar gracias por continuar pedimos por todos ustedes y el Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes les conceda su favor el Señor les mire con benevolencia les conceda la paz los que van a salir a trabajar Jesús del buen camino lleva a los sanos y salvos a su destino los que van manejando los que ya salieron los que ya llegaron como Margarita Sánchez que a las 5 de la mañana ya está en su trabajo mira ay 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 que matada bueno y también pedimos por Margarita Sánchez que hacen su trabajo por todos aquellos también que ya llegaron y los que van a salir al rato y no 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 dale el Señor no es canso no Jesús del buen camino lleva a los sanos y salvos a su destino San Miguel Arcángel defiéndelos San Rafael Arcángel acompáñalos Señor aparta de su camino todo peligro de alma y cuerpo amén y tenemos también para como crucita que ya también se fue a trabajar tenemos para nuestros enfermos divino niño Jesús que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos que tu cuerpo puro y sano transforme este cuerpo débil que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ustedes así sea pedimos también por déjeme ver pedimos por las animabilidad del purgatorio dale Señor el eterno descanso luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea que Dios los saque de penas y los lleve a descansar y pedimos ahora sí las 6 22 23 24 25 26 el Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes les conceda su favor el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén Señor Jesús amén feliz día feliz día no se olviden todas las cosas que se necesitan para la peregrinación aquí estamos esperando para que ustedes pues traigan esas cositas que se necesitan y pues nos ayuden cooperen también para la peregrinación igualmente traigan sus intenciones las dejan en un sobrecito intenciones de la peregrinación y ahí pues ya se lo damos lo vamos poniendo en una caja la que vamos a llevar en la peregrinación o sea que todo el sufrimiento dolores trabajos penas calambres vamos a incomodidades lo vamos a ofrecer por todas sus intenciones así es que no dejen de mandar sus intenciones ahora vámonos hoy no tenemos cumpleaños por aquí anotados entonces vámonos hoy no vamos a terminar gracias y que Dios les bendiga y nos bendiga también a nosotros pidamos por la conversión del mundo entero para la gloria de Dios y que ganemos muchas almas bendiciones ya se ha llegado el día ya se ha llegado el momento de salir del desierto de sentirnos contentos corazones unidos de Jesús y María les consagro mi vida lo hago con alegría corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy corazones unidos corazones unidos corazones unidos en el amor divino corazones ardientes corazones ardientes corazones ardientes amando en el presente en el presente